Bienvenidos a Con España Cuesta. No está mal, no está mal, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diga que califica de incívico, que no quiere decir penal, no tiene una relevancia penal, sino incívico, y que diga que son irregularidades. Digo que no está mal, porque independientemente de lo que haya hecho don Juan Carlos, el rey emérito, evidentemente la obligación de un presidente del gobierno es garantizar la estabilidad y las instituciones de su país, y su país es España. Pero, eso no está mal, de no ser porque el mismo, según se baja de ese atril, empieza a pegarse a brazos, con los proletarras, con los separatistas golpistas, con los comunistas que van diciendo que quieren expulsar, no a Juan Carlos, que ya se ha ido, no, no, que quieren expulsar a Felipe VI, al actual rey. Traducido, que quieren utilizar lo que haya hecho, que se tiene que demostrar, evidentemente, en una corte, en una corte penal, o en cualquier tipo de tribunal, que analice comportamientos administrativos a efectos de declaración de impuestos, donde haga falta, pero que afecta al rey emérito, no afecta a la institución. Por eso digo que, muy bien, señor Pedro Sánchez, pero ahora, si no le importa, después de sacarse esos planos, después de grabarse un vídeo, que lo habrá viralizado por todas partes, si no le importa, se pone a gobernar. Y cuando usted se baja de ese atril y se pone a gobernar, usted gobierna con todos los que se quieren cargar la monarquía. Pero es que, además, usted le ha abierto, de tal forma, la puerta del fuerte a este grupo, a Podemos, que va acompañando a todos los demás, va con los de Bildu, con los proletarras, va con los separatistas golpistas de Esquerra, va con los separatistas de PNV, va con todos los separatistas que tenemos en España, los BNGAR, los Compromís, etc. Y usted lo que está haciendo es dar alas y abrir las puertas de las instituciones a quienes quieren volar desde dentro de las instituciones. Por lo tanto, no me valen para nada sus palabras, no me vale para nada que usted diga que ya se está haciendo lo que se tiene que hacer, porque según se da media vuelta, nos toma a todos los españoles por idiotas y automáticamente le permite coger nada más y nada menos que la caja de herramientas a quienes se quieren cargar el motor. Eso es a lo que usted se dedica. Me parece de maravilla. Usted dice que ya se está actuando y que por lo tanto no tiene nada que ver lo que esté haciendo o lo que haya hecho o lo que se tenga que investigar del rey emérito de don Juan Carlos. ¿Y qué hay que diferenciarlo de lo que está haciendo en estos momentos? El rey Felipe VI es intachable. Pero es que cuando usted se da media vuelta se reúne con todos los que quieren volar, no la vieja institución, porque no lo era, sino la persona del rey emérito. No, no, no. Quienes quieren volar la actual institución monárquica. Es más, ¿por qué quieren volar la institución monárquica? Porque quieren abrir una brecha de arriba a abajo, una fisura absoluta e imposible de subsanar en la Constitución española. ¿Y por qué lo quieren hacer? Porque quieren romper el modelo Estado que tenemos, porque quieren acabar con nuestra monarquía, porque quieren eliminar la propiedad privada, porque quieren elevar aún más los impuestos que ya están en rango confiscatorio. Lo prohíbe la Constitución, pero es que este país se ha convertido en una casa de locos. Y por mucho que pongan en la Constitución que no pueden ser confiscatorios, hay personas en estos momentos en España pagando el 60, el 65% en impuestos de sus ingresos anuales. ¿Y todo eso quién lo quiere hacer? Los mismos con los que usted gobierna, señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, no me vale para nada que usted nos dé la apariencia y nos diga no, ya se está haciendo lo que se tiene que hacer, esto no tiene nada que ver con Felipe VI. Y entonces, ¿usted por qué abre las puertas del fuerte a todos aquellos que se quieren cargar? Nuestra monarquía, la unidad de España y la Constitución. Mientras usted haga todo esto, perdóneme, señor Sánchez, usted forma parte de ellos. Usted forma parte, como dijo Albert Rivera, de la banda. Y esa banda la incluye a usted. Y usted forma parte de los que se quieren cargar. La unidad de España, la Constitución y la forma de Estado que tenemos, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Usted forma parte. Y si no, les cierra la puerta. Y si se tiene que jugar la gobernabilidad, problema suyo. El problema de España no es que hace usted con su puesto de trabajo, que no se preocupe si ya tiene sueldo vitalicio. El problema de España es que usted la está arruinando con sus socios. Con sus socios, que en el fondo son usted. Empezamos.